Está embarazada, ¿no tiene usted problemas de espalda? Cuando pintamos el cuarto de la bebé, cuando pintamos me anexo y no lo pinté yo. Mira, vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer una prueba. Mira, a ver qué te parece. ¡Yair, no! No. Así no, te dije la mitad. Todo bien acabo su ley. Primero, para empezar, tenía que haber hecho una... que fuera mitad y mitad y poner algo que dividiera. ¿Estás de acuerdo? Aunque ahorita está en una etapa en que nada la tienen contenta. Y después, revolver, rebajar la pintura y para que quedara chingón, ¿no? No que así las pinturas y todo así mal echó, como lo hizo Yair, quedó mal. Quedó mal, quedó mal, quedó horrible. ¿Estás lista para la prueba de fuego? ¿Eh? Empieza de arriba. Exacto. Hacia abajo. Eso. ¿Qué tal, eh? ¿Quedó o no quedó? No. ¿Tapó o no tapó? Sí tapó. ¿Entonces? ¿Pero qué crees? ¿Qué? No me gustó. ¿Qué no te gustó? Que ve cómo se mezcla la pintura. Le va a dar un tono muy bonito. Pero sí está quedando chido. ¿Eh? Mi mamá hubiera hecho algo espectacular para su nieto. Te lo juro. Mi mamá, que es mujer. Y estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Mi amor, yo te estoy tratando de dirigir y ya hubiera yo quedado... Si lo hubiera hecho yo y mi mamá hubiera quedado padre. Pues hubiera tenido algo mamá que lo hiciera. Pero mi mamá no es pintora, ¿eh? Mi mamá es ama de casa. Pero le sabe pintar, ¿no? Pues mejor que... Yo creo que se pinta bien en Halloween. Hasta su mamá mencionó que lo hacía mejor que yo. Pues que lo haga su mamá. Además ya estuvo. Si tú crees que tu mami lo puede hacer mejor y que los cuates esos que van a ver en la casa pueden venir y ponerte a hacer un cuarto así. Maravilloso, guau. Con arco iris, con caballitos. Pues tráelos, mi amor. Ya estuvo. Ya me harté, ¿eh? Quedó moradísimo así como de panteón. Quedó horrible. Bueno, pues es que... Creo que escogí un color muy oscuro para... Para la parte de abajo. Y luego, como no le eché agua... Pues yo creo que quedó más oscuro todavía. Y parecía un cuarto así como de... A lo mejor mi hija va a ser de arqueta. Agárralo. Demuéstrenme cómo se hace. No, no, no. Ya me voy yo a la chingada. Yo ni sé pintar. Pues aprende. ¿Qué? Esa ocasión, yo bajé del ring y fui hacia el camerino. Y me encontré con la sorpresa en mi locker de estar buscando cosas para bañarme y... Y todo ese rollo. Que tenía ahí como unas hierbas ahí extrañas con un muñeco, agujas y cosas así que la verdad sí me dieron mucho miedo. No conozco mucho de esas cosas y no estoy muy acostumbrada a verlas de cerca. Lo único que, digo, todos sabemos, un mono con agujas y hierbas y que huele extraño y cosas así, siempre sabes, es brujería. Pero bueno, la primera que se me vino a la mente fue Tiffany, porque todas mis peores desgracias en la lucha libre han sido por culpa de Tiffany. Entonces, pues yo pensé, fue Tiffany, porque aparte ella estaba en esa misma arena, ¿no? Tiffany, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás poniendo tus porquerías en mi maleta? Ay, ¿qué porquerías? Tú me lo hiciste, esto no te hagas. A empezar, no me grites. Siempre es lo mismo contigo, envidia, coraje, todo. Te decías mi amiga, te decías mi amiga y me traicionaste. Esta mujer es la que te fue a meter en mi maleta y no me estás haciendo estas tonterías. ¿Está usted? ¿Esta es la mujería? Y en el primer golpe que me da, pues la sangre me hierve. Por ejemplo, cuando subo al ring, tengo muchos nervios, pero desde el primer asocturno golpe que yo siento, haz de cuenta que me transformo. La sangre me hierve y me convierto en Julio. ¡Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo! ¡Me vale! ¡Estás invertida! No puedo asegurar que fue Tiffany. Puede haber sido presencia blanca o puede haber sido amapola, qué sé yo. Quizá no fue la mejor manera, pero bueno, ni modo. No será la primera vez que me agarre a golpes con Tiffany fuera del ring. Me pareció muy buena la idea de parte de mi hermano de invitarnos a este desayuno familiar. Para poder brindar por ese viaje que nuestras esposas iban a tener. Pero ¿sabes qué? No olvidemos que antes que una fiesta y todo esto, que muchas risas, pues debemos de estar tristes porque se van de gira, hermano. El llegar a ese restaurante, jamás me imaginé que iba a estar Dalis. Creí que iba a estar familia, pues las que nos queremos, ¿no? Las que nos adoramos. Son casi hermanas, Caribeña unidos. ¿Qué te pasa, Puma? Por favor, no bromes de esas cosas. Sabes que con esta señora es como un poco difícil llevar la situación. Bueno, un convivio, un desayuno, pues es para departir. Y si es con la familia, pues también yo creo que debes de ir dispuesto a la tolerancia. Mira, coñado, voy a hacer un gran esfuerzo, pero quiero que te quede muy claro, lo voy a hacer por ti, porque esta señora es tu esposa y por ti la voy a respetar. ¿Estás de acuerdo? Yo sí estoy preocupado. Se dice fácil, pero es un país muy lejano. En lo que menos tienen que pensar es en la rivalidad. Déjenla un poquito atrás, Dalis. Pero eso a mí no me importa. O sea, desde que yo llegué, entré a la lucha libre, o sea, tu esposa no me ha dejado en paz. Sobre todo tienen que ir a demostrar, hermano, por qué son luchadoras, profesionales, por qué en México se dice y se habla y se debe de demostrar por qué es la mejor lucha libre del mundo. Mi único comentario fue decirle a Blanca, tú ve y demuestra el por qué eres la campeona nacional. Sí, pues por eso yo me estoy preparando. A mí no me gusta luego estar tanto hablando mucho ni peleando. O sea, yo me subo al rin a demostrar. Y no me importa. No, o sea, yo soy así. O sea, no me estés diciendo que no me enoje. O sea, a mí no me importa que sea tu esposa. No, pero tampoco me estoy gritando a mi esposo, ¿eh? Quiero decirte que no me enoje. Yo le dije que es este. Yo le voy a dar un rin, o sea, yo también. Yo le dije que sí. Yo ya te lo dije. Ya lo encuentro. ¡Iria! ¡Saludo! Tenía mucho que no veía a mi sensei. Con todas las presiones y con todos los problemas que tenía, decidiera buscarlo porque mi padre ya me había mandado a volar, ¿no? Entonces, la única persona que siempre me ha escuchado y todo, cuando no tengo a mi padre ahí, es mi sensei. ¿Cómo has estado, Drago? No puedo decir bien, porque, pues, no, la verdad, no. He estado más o menos. Cuéntame, ¿por qué? Pues, ya sabe usted de las presiones con la familia y, pues, ahorita acaban de leer un turno muy importante en el Consejo Mundial para ser el nuevo ídolo y, pues, son muchas las presiones, ¿no? Y, pues, más que nada, los problemas con papá y con todos mis hermanos y amigos y, no sé, como usted sabe cuando no trae presiones y anda así de malas y... Mira, tu presión no te la generan ni tus papás, ni tus amigos, no te la genera nadie más que tú mismo. Toda tu intención es la que debes desacar. Sentí un poco de pena porque, pues, tenía mucho que no lo veía, ¿no? Y, pues, al presentarme después de mucho tiempo, pues, ya, como que va a decir a poco, ya cuando se te ofrece algo te vienes, ¿no? Tú no hagas las cosas por demostrarle a los demás, demuéstrate tú mismo. Todas tus emociones fluyen a partir de tu ser. Debes de tratar de calmarlas. Mientras mejor respiras, mejor piensas. Hoy veniste al lugar indicado. Hoy vas a tener una prueba. Vas a ser con uno de mis alumnos más avanzados. Y, pues, yo me quedé así, ¡ay, cabrón! Pues yo no vine a pelear, ¿no? Yo vine ahorita con usted a platicar primero y a ver qué solución podría darme, ¿no? ¡Atención! ¡Saludo! ¡Guardia! ¡Pelea! Por un momento dije, me va a quebrar un hueso este chavo, ¿no? Me va a... no sé, porque, pues, tengo mucho que no practico, pero cuando empecé a sentir su fuerza y su intención por atacarme, pues, mi instinto salió, ¿no? Pues empecé a combatir con él hasta que empezamos a alocarnos, pues, estábamos peleando hasta que él corrió por un arma. Pero en ese momento yo no pensaba, lo único que pensaba era defenderme y atacarlo, ¿no? ¿Qué barbera eres, de veras? Mira, ya se calma, ¿sí? Oye, chate, ¿qué te pasa? ¡No me vas a... ¡No me vas a... ¡No me vas a... Conmigo le vas a medir el agua, ¿eh? Es una mujer que me desquicia. No puedo guardar el control cuando la veo y no me importa que sea de la familia. No lo vi cómico, yo... yo me espanté. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el helado? ¿Por qué no te ayudan a la cabriona? Deja de espalda. Insoportable, te voy a hacer la vida insoportable. Sí, yo también, te voy a matar, ya te dije. No me puedo imaginar, en verdad, cómo será el viaje, porque no van a estar nuestros maridos, porque no va a haber nadie que nos pueda separar. Y sí, sí pudiera llegar a haber, quizá, golpes. Oye, la cosa va tranquila. Hasta que de pronto mi sensei me paró cuando lo estaba horcando. ¡Tiempo! Muy bien, frente a frente. Hoy tu prueba fue de demostrarte que a pesar de que llevas mucho tiempo sin estar aquí, tu poder está aquí, está aquí. Mente, cuerpo y espíritu siempre están juntos. No lo has abandonado. Con esto te demuestro que si quieres ser la estrella de ese torneo, lo puedes lograr. Es cuestión de que tú quieras hacerlo. Y pues por eso fue que me puso la prueba y me dijo, ya ves, esta es la prueba para que veas que tú tienes ese potencial. Nada más es cuestión de que creas en ti. Cuando se te ofrezca, aquí estoy para ayudarte. Regresa cuando tú quieras. Y por eso es que me gusta mucho ir con mi sensei, porque siempre tiene una solución y me hace ver las cosas como son. Con pocas palabras, pero siempre me da a entender que yo tengo mucho potencial y que puedo vencer a quien yo quiera. No es lo mismo que ven, cabernario y galindo, que ven y chúpame lo lindo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves que me voy a paparras. ¡Este idiota me pasó! ¿Qué es eso? ¿Dónde, güey? ¿Qué es lo que dejó? Pues no te fijas, por dónde caminas, güey. Venía yo platicando con el Zacarías y de repente choco con él y... Sentí como una agresión. Yo venía agachado, yo ni siquiera lo había visto. ¿Cuál miedo? Yo no tengo miedo, perro. Pues si tú ahora ves como... Esto de que el perico se meta en medio y de que yo lo aviente a la alberca o que lo empuje, pues es para que se le quiten a no andarse metido en peritos de hombres. Yo diré a ese mendigo Zacarías que es un estuche de monería, mi pinche periquito. Se cree que mide dos metros el desgraciado que iba a mover a ese pinche Choker. ¿Ya estoy cansadito? Que te estés volando de mí, mano. ¿Qué? 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 Tranquilos, güey, esposa, tranquilos. No, 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 tranquilos. ¿Qué te pasa? Ya no sé qué es lo que... A lo mejor quiere que le bautice el chico, ¿no? O sea, no entiendo la actitud de Choker, ¿no? Cada vez han sido más fuertes las agresiones, entonces, pues, esto ya tiene que terminar. ¿Eh? Tú y tú. Cuando quieras, mano. Sí, son los pelos de pavito. ¿Qué? ¡Viene a ver, güey, viene a ver! Quiere que le demuestre, no solo arriba del ring, sino abajo, que le puede romper la madre. ¿Qué hubiera pasado ese día? Pues yo creo que le hubiera hecho trencitas. Pero el mofla, el desgraciado. Muy bien. Gracias. ¿Qué? Dame las gracias cuando te den tu madre arriba del ring, pendejo. Te vas a darse lo lastima. Tómanos tus términos y nos pueden castigar. Yo sé que va a haber una sanción, pero pues también que se eduque o lo educo. Pero yo sí te voy a romper tu madre, cabrón. Estoy cuantos más, güey. Nomás yo solito, güey. Estoy cuantos más. Ven, ahora sí vas a conocer lo que es hacer. No, es que no quiero, de verdad, no quiero. ¿Qué no quieres? Te prometo que no quiero entrar ahí. A ver, ¿qué venimos aquí? Pues es que aquí ya lo único que vienen es a dar limpias y cosas. Ah, pues está bien para que se vaya tu mala suerte, porque si no te lastimas. ¿Mala suerte? La verdad es que yo siempre he pasado por fuera del mercado sonora, pero jamás había entrado. Yo he escuchado y todo lo que hacen ahí, pero jamás había entrado al mercado. Mira, el humito acá, incienso. Es, es, bueno, no sé cómo... De muertos, de muertos. Todo esto es de muertos. ¡Uy, qué miedo! Desconozco yo también toda esa parte y el folclor que pueda llevar eso. Pero se me hizo algo divertido dentro de todo, decir, vamos al mercado de Sonora, vamos a ver qué hay. Mira, ya, sin juego, sin juego. Sin juego. Mejor vámonos, porque yo esto no me pasa y la verdad mis creencias son otras y estar aquí me pone de muchos nervios y esto me marea el aroma y cosas así.